Lo anticipamos, estamos con Pia Díaz Calderón, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquila. Desde la Cruz Roja filial Tandil, que ha venido con su bebé de prueba. Exacto. ¿Tiene nombre? Ani. Ani, muy bien. Toda la marca, en general todos los muñecos de práctica de RCP tienen el mismo nombre. Ah, ¿todos se llaman Ani? Sí, sí. ¿Y son varones, mujeres, Ani? Claro, sí, depende, hay algunos que son desmontables y demás, depende de la práctica que se quiera hacer. Bueno, contanos Pia. Sí, un poco y muy brevemente lo que queríamos hoy poder difundir un poco son todo el tema de la utilización del desfibrilador externo automático para lo que vendrían a ser bebés. ¿Bien? Algunas consideraciones para la gente que pueda en algún momento utilizarlo, tenerlo. Sí, no son muchos lamentablemente, pero hay lugares, algunos edificios nuevos que se han construido que tienen afortunadamente el desfibrilador. Ahí está. Bueno, claro, uno por ahí lo ve, va a la casa de un conocido, tiene eso en el edificio, ¿y cómo se usa? Claro, en general nosotros siempre el desfibrilador lo bueno que tiene es que al momento de la apertura inmediatamente te da las lecciones para que cualquier persona lo pueda utilizar. No es necesario tener una capacitación previa en DEA, en utilización de DEA para poder utilizarlo. Sí es conveniente porque así nosotros vamos agilizando mucho más los pasos y las acciones que desarrollamos. Ahora, ¿en qué caso se utiliza? Nosotros en general siempre que tengamos una situación de un paro cardiorrespiratorio y tengamos un DEA disponible lo vamos a utilizar. ¿Cómo sé que tiene un paro cardiorrespiratorio? Las indicaciones van a ser básicamente dos, que la persona no esté respirando y que no podamos sentir algún latido cardíaco o demás. Pero básicamente para nosotros es que esté inconsciente y no respire. Uno cree que está muerto. Exactamente. Inmediatamente ahí, si cumple esos dos parámetros, esté inconsciente y no respira, vamos a activar un servicio de emergencias médicas, llamamos al 107, damos las condiciones del suceso, dónde estamos, que es lo principal. Dirección es lo principal. Y algo súper importante es que si nos comunicamos por teléfono celular, la dirección la acompañamos siempre con la ciudad. ¿Por qué hay algunos problemas en las antenas de telefonía que nosotros podemos decir, nos encontramos en San Martín 452 y nos comunicaron a otra ciudad? Entonces siempre aclarar la ciudad. Claro, porque el 107 te atienden desde otro lugar, no es Tandil. Exacto, te atienden a nivel nacional. Entonces algunos problemas, algunas señales de las telefonías están cruzadas. Entonces siempre aclarar la ciudad. Bien, 107 uno dice tal problema, la dirección lo más importante. Exacto. Y la ciudad. La ciudad, cuál es lo que está sucediendo, cuántas víctimas hay y inmediatamente una vez que ya despachas la comunicación, activas todo lo que vendría a ser la maniobra de reanimación. Si hay, o sabemos que en el lugar existe un desfibrilador externo automático, lo mandamos a llamar también para que lo puedan traer y lo podamos utilizar. Bien. La consideración... Esto se puede mover. Sí, sí, esto es totalmente práctico. Este es el de entrenamiento, pero es igual al de a Philips que nosotros podemos hacer. Esa, o sea que uno puede mandar a cualquier persona a buscarlo rápidamente mientras tenemos la persona inconsciente y sin latido. Exacto, e inmediatamente mientras eso que nos mandamos a buscar, nosotros estamos realizando las compresiones torácicas para ir salvaguardando la vida de esa persona. Lo que hemos hecho varias veces, palma, la palma sobre la otra palma. Exacto, en adultos siempre talón sobre talón en la zona entre las tetillas y el esternón. Bien. En bebés o en lactantes siempre lo que vamos a utilizar van a ser dos dedos en la misma posición. Entre las tetillas y el esternón, dos dedos. Siempre tratando que los dos dedos estén... O sea, toquen... De punta. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos esto, nos damos cuenta que... Un dedo no llega. No llega, exacto. Siempre tiene que ser de forma tal de que los dos dedos hagan la presión. Bien. Siempre de esa forma. Exacto. Y siempre entre las tetillas y el esternón. ¿Cómo cuento? Siempre vamos a estar tratando de contar, bueno, de 10 hasta 30 en un conteo de segundos. De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siempre con fuerza. Con fuerza, exactamente. Y para hacer, sobre todo en niños, lo vamos a realizar en una superficie dura. Bien. Si no tenemos una mesa o lo podemos realizar en el piso, lo que podemos hacer es colocar al niño en nuestro antebrazo, nuestro antebrazo en la pierna y ahí realizar las compresiones. Siempre es mejor el piso porque uno está mejor apoyado. Exactamente. Y tenés más fuerza. Exacto. Y siempre lo hacemos con dos dedos para que sea la fuerza necesaria. No le aplicamos más. No la mano porque, claro. No está. No solamente con dos dedos. Y a consideración, principalmente, de lo que es el uso del desfibrilador, que existen lo que vendrían a ser parches pediátricos. Bien. Que son parches específicos para lactantes. Este tipo de parches nosotros lo vamos a utilizar en niños menores de 8 años o menores de 25 kilos. Bien. Si nosotros no sabemos si el niño tiene menos de 25 kilos o la edad que tiene o solamente tenemos un dedo que tiene parches adultos, la consideración o el cambio que hay que hacer es que en el adulto, sí, no sé si se puede observar, perdón, es que en el parche va a ir uno en el lado lateral y otro acá en la zona abdominal. Mientras que en el niño lo que vamos a tener que hacer es colocar un parche delante y otro parche en la espalda. En la espalda. Como se muestra en esta otra imagen. Ahí. Bien. Siempre lo vamos a decir, si no tenemos parches pediátricos, utilizamos parches adultos, pero lo tenemos que colocar en esas posiciones. Uno delante y otro detrás. Perfecto. Y principalmente lo que va a hacer el DEA es que en ningún momento reemplaza las compresiones abdominales, o sea, las compresiones torácicas, que quiere decir... Que uno va haciendo. Claro. O sea, que no hay que parar. No hay que parar. Lo que hace... Cuento hasta 30 y paro cuánto. Y hacemos dos insuflaciones, que son las respiraciones. Sí, boca a boca. Y después seguimos 30. Y seguimos 30. Mientras tanto ya está viniendo el servicio de emergencia. Exacto. Colocamos los parches y los parches en algún momento nos va a decir, deje de tocar a la víctima porque va a analizar la frecuencia cardíaca que tiene el lactante. Claro. Vamos a decir que el desfibrilador tiene un parlante que ya te va dando, en esta zona acá lo tiene, te va dando las indicaciones de lo que tenés que realizar. Por ejemplo... Pero uno en el momento de los nervios y todo, es mejor saber hacerlo. Exacto, siempre. Porque lo que salva vidas realmente es la compresión. Bien, la compresión es lo que nos salva vidas. ¿Y esto qué hace específicamente? En algunas situaciones, como puede ser una desfibrilación ventricular, que básicamente es un mal latido cardíaco, lo que hace es, al dar estas pulsaciones eléctricas, puede que revierta el trastorno que está teniendo el corazón en ese momento. Nada más ni nada menos. Exacto. Realmente, bueno, mientras va viniendo el servicio, uno con las maniobras que puede hacer manuales, y si tiene el desfibrilador, salva la vida. Exactamente. Efectivamente. Pía, como siempre, muchas gracias, porque todo esto que vamos aprendiendo, ojalá nunca lo tengamos que usar, pero uno nunca sabe, y está bueno estar prevenido. Prevención, esa es la clave. Gracias. Pía Díaz Calderón, de la Cruz Roja.